¡Aplausos! ¡Aplausos! Mateo, ¿tenemos pocos? ¿Y los fundimos o qué? ¡Aplausos! 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 No te preocupes, que está en tu equipo ¡Que está en tu equipo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Medellín ¡Fanup! ¡Vinos! Dollératos ¡Vito! ¡Vito! ¡Porcias ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Javid! ¡Un, dos, tres, conmigo! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Ahí Mateo! ¡Ahí! ¡Buena Mateo! ¡Buena! ¡Eso es Mateo! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias!